La que sea escenario, cilindro o minita, al 102-22-22. Recuerda, 102-22-22 y recibe ZGAS hasta la puerta de tu casa. El me ha vaciado esta que ya lo tengo que llenar Pero no me preocupa porque ya sé a quién llamar ZGAS no me falla, siempre vienen a mi hogar Luego de que les llamo de lejos se puede escuchar ¡Ay, viene ZGAS! ¡Ay, viene ZGAS! ¡Ay, viene ZGAS! ¡Y el tanque me va a llenar! ¡Ay, viene ZGAS! ¡Ay, viene ZGAS! ¡Ay, viene ZGAS! ¡Y el tanque me va a llenar! ¿Quieres trabajar en ZGAS? Estamos solicitando a choferes, telefonistas, cajeros y promotores de ventas. Llamas al 62-21-68-25.